¡Sin esfuerzo, perpetuoso! ¡Los 100! ¡Los 100! Para demostrar que estamos a la altura, porque es muy difícil, después de lograr algo tan importante, seguir pensando en crecer, en mejorar. Que seguramente lo más fácil es relajarse, es querer disfrutar y no pensar en lo que viene adelante, o poder poner mil excusas que son válidas con todas las dificultades que estamos teniendo. Así que ese va a ser el objetivo y el plan para lo que viene. ¡Vamos a pasarla bien! Un buen rato platicando en materia deportiva, Armando Cabarera, su servidor Gerardo Bobadilla. Aquí les saludamos encima deportes. Muchos temas ya estábamos observando en esta presentación que Carlos Vela renueva allá en la MLS con el equipo de Los Ángeles FC, que es el reforzado. Bueno, refuerzos, ¿cuál es el equipo que más se apinta o que por lo menos ha movido más sus cartas? Parece ser que son los Diablos Rojos del Toluca con siete modificaciones para el próximo torneo. Siete, ocho modificaciones de lo cual estaremos platicando, por supuesto, de béisbol, de boxeo. ¡Vox, box, box! Canelo Álvarez, híjole, le pegó una serie de retos a la conferencia y vamos a repasar qué es lo que ha sucedido también con ellos. Pero bueno, son muchos temas, muchas cosas. Acompáñenos, nos da mucho gusto que estén ahí con nosotros. Armando Cabarena, te saludo con muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal, mi Boba, amigos de Cima Deportes? Sí, Bob, ya dijiste todo. Ya vámonos, cuelga, vámonos. ¿Qué ha sucedido ese día? Sí, efectivamente, el Diablo tiene un nuevo integrante más, el octavo. El octavo que tiene Toluca en este, para este torneo, ha sido la contratación de Carlos González. Deja poner esto para que la gente lo vea que sí estamos en vivo y es 25 de junio. Y que nos dejen nuestros comentarios. Y sí, efectivamente, pues vamos a comenzar la llegada de Carlos González, que llega a la escuadra de Toluca para este torneo. No sé cómo lo veas, pero a mí el Toluca sí pinta para un diablo. Sí está, pinta fuerte el diablo, ¿eh? Sí, mira. Casi se armaron. Me voy a voltear un poquito en la imagen, pero más que nada para repasar los nombres. No quiero que se me pase alguno de los diablos de Toluca que aquí tengo anotados. Ah, bueno, con todos los vemos en la pantalla. Y sí, efectivamente, todas las líneas, toda la columna vertebral y anexos, con tanta modificación que ha hecho el Toluca. Ahora lo importante es que ensamblen en su último partido de pretemporada contra el Necaxa. Pues se vieron bien, se vieron bien. Así es que contra el Puebla, ¿no? Tuvieron otro compromiso. En fin, el hecho es de que ya en esta jornada este conjunto ganó 3 a 1 y empiezan a madurarse también estos cambios. La idea es que se metan a la misma idea, al mismo concepto de juego, que será lo más importante porque sí son muchas modificaciones para este equipo. Va a ser otro Toluca. Toluca, un diablo con otra cara, ¿eh? Ahora sí para el próximo torneo. Y ahí estamos observando precisamente a Carlos González, quien es la última modificación, que precisamente este sábado se convirtió en el octavo refuerzo para este diablo. Con la salida de Pedro Canelo, bueno, pues se necesitaba un hombre de punta, un hombre con sello goleador que ya lo conoció Nacho Ambriz cuando estuvo con el Necaxa, según recuerdo. Ahí, pues se conoció de las capacidades de este atacante guaraní y, por supuesto, también este que militó con el conjunto de Pumas y que llega ahora con una cuota pendiente porque no le gustó nada lo que sucedió con Tigres en su estadía con este conjunto. Lo llevaron para hacer la dupla ofensiva armando con Guiñac, pero terminó siendo el sustituto y solamente por minutos que le otorgó, sobre todo en esta última etapa, Miguel Herrera. No quiero decir que lo tenían borrado, pero no era el hombre importante tampoco este Carlos González con los Tigres. Así es que, pues, él llega con esa cuota pendiente, dice, porque no hizo nada con Tigres, pero ahora querrá que las cosas cambien en su presencia con el diablo mexiquense. Ahí está, ahí está, mira, ahí está. Ahí los tienes. Exactamente. Vemos a Tiago Volpi, Andrés Mosquera en la defensa, también Brian Angulo, otro central de reciente adquisición, el del Toluca llega, Fernando Navarro, que ya sabemos que es un excelente zaguero, pero también mediocampista, Marcel Ruiz, de las figuras que emergen en el Balonquil Mexicano. Ahora hay que poner mucha atención con este chavo que jugó en Querétaro, después en Tijuana, y que aquí me parece que puede tener una brillante oportunidad con este diablo de Nacho Ambriz. Dentro de esas combinaciones también, pues ya citábamos a Brian Angulo, hablábamos de Carlos González, de Mosquera, en fin, Sebastián Saucedo, que vamos a ver cómo encaja dentro de estos hombres que están llegando para el diablo. Él viene de Pumas, pero que ahora en la cuota de Nacho Ambriz, ya lo decía él, que tiene una cuota pendiente después de que se quedaron fuera de estar en la primera etapa del torneo anterior, dentro de los cuatro mejores. Y ahora, pues si quieres que sus diablos cristalicen. Le estaban preguntando a Nacho hace unos días, bueno, que estábamos en conferencia con él, y decía que si estaba haciendo, porque muchos se le criticó, Jan Meneses también llegando dentro de este grupo, que si era un diablo al estilo León, y dijo él, no, dice, yo quiero un Toluca, no que juegue como el León, sino que juegue como aquel brillante Toluca de la era Pepe Cardoso, de la era Vicente Sánchez, era un equipazo en el terreno de juego. Mira, por lo pronto yo, la llegada de Carlos González es lo que te vas a reforzar, ya tienen prácticamente, mira, ya tienen defensas, ya tienen extremos con Jan Meneses, ya tienen mediocampista con Marcel Ruiz, ya tienen otro defensa que es subidor, como Brian Angulo, que jugaba en Puebla, y se pasó a los Xolos de Tijuana. Marcel Ruiz, ya habíamos dicho, en media cancha, con Jan Meneses, con Mosquera en la defensa, con Tiago Vuelve en la portería, pues para mí, yo no sé, pero este Toluca está pinta para ser competitivo, mira, y por eso venía a colación lo que vamos a ver a continuación, porque así como lo ves, así como tú lo ves, mi Bob, es quien tendrá más presión, Ambriz, Lilini, Ricardo Cadena con Chivas, Diego Aguirre con Cruz Azul, Diego Coca con el Atlas, porque es el campeón, Bucetich con Monterrey con toda la lana, Miguel Herrera, que está haciendo prácticamente lo que quiere, y Fernando Ortiz, con el América que le dan la oportunidad, no sé cómo lo veas tú. Híjole, pues son muchas presiones, ¿no? Para este arranque del torneo, Fernando Ortiz, porque ya sabemos lo que implica dirigir en el banquillo de la América, después de la temporada anterior, que sumó muchos triunfos, y que aparte se mantuvo, invito muchas jornadas, para recuperar este equipo, meterlo directo a la liguilla, que después ahí, bueno, pues ya no alcanzó siquiera a llegar a la final, pero ahora ya estamos hablando de un equipo que él ha ajustado, ¿eh? Entonces, la primera decías, ah, todo es brillante, porque, pues, tomó, vamos a decirlo así, manoseó, o trabajó con la gente que le dejaron, pero ahora ya está armando, ya está armando con su idea, con su concepto, entonces las cosas tentativamente deben ser mejores, por una parte, pero, por ejemplo, Miguel Herrera, ya va a su tercera temporada también con Tigres, y ya tiene un mayor compromiso de conseguir un título, Diego Aguirre, bueno, pues apenas se va a compenetrar en el fútbol mexicano, pero Nacho Ambriz, le dijeron, la directiva le dijo, te voy a apoyar, y voy a traer a la gente que necesites, lo están apoyando, y ahora va a tener que dar resultados también el Nacho, con este Toluca Lilini, bueno, pues con Pumas, siempre es un equipo con compromiso, al ser de los llamados protagonistas, aunque, también hay que mencionar, que de alguna forma, sí existe pasión por los resultados, pero es un poco más consentidora, la afición con este equipo, porque, pues nunca se habla también de contrataciones rimbombantes, y siempre, pues se trabaja con lo que alcanza, entonces, pues todavía tiene esa salvedad, Monterrey, que siempre está arriba con Buse, y que tiene, pues no hemos visto muchos movimientos para este torneo, pero ya con Buse, otra campaña, pues espera que se logren mejores resultados, y de cadena, pues hay que decir, con estas chivas, que empataron a dos, contra Necax, en su último partido de pretemporada, el Nene Beltrán, ya en el equipo, JJ Macías, que está marcando goles, pero para mí, sigue siendo, una incógnita, pese a que tuvieron un buen cierre, con Ricardo Cadena. Pero mira, fíjate, de todos esos ocho, y mira, te puse ocho de dieciocho, porque todos tienen presión, todos los técnicos tienen presión, ya no digas Mazatlán, ya no digas Juárez, que tiene que estar siguiendo cada año, que te apague y pague las multas, ya no hables de Puebla, que Puebla, me lo desarman, Puebla es una incógnita, pues ya Puebla no le meto con tanta presión, porque Puebla ya sabes cómo es, o sea, el Arcamón ha hecho milagros, con lo que le han dado, con lo que le han quitado a él, por eso no lo meto con tanta presión, porque pase lo que pase, en este torneo para Puebla, estás dispensa de lo que puede hacer el Arcamón, con el equipo, o sea, ha acostumbrado a la afición, a que su equipo es aguerrido, pero yo no lo metería en los que más presión, y como bien dice, San Luis, por todo lo que le han traído, literal, para mí de todos, ese que más presión tiene, Ortiz por lo que representa América, pero al final del día, también fue una apuesta, con eso de que ya los interinos, están convirtiendo en técnicos, muy complicado, Miguel Herrera, no está dando el to de pecho con los Tigres, y mira, llevó a Córdoba, Córdoba no juega con ellos, Guiñac ya está en una edad, va a seguir manteniendo nivel, pero hay que recordar, que si Guiñac no hace 10 goles, o no es campeón de goleo, se nota mucho la ausencia del francés, Bucetich, va por su pienso de oportunidad, en el fútbol mexicano, para ver si ya logra conseguir un nuevo título, y así no podemos seguir, Diego Coca lo mete, porque es el campeón, literal, es el campeón, y por eso tiene que estar ahí, no, porque el hazlo desarma, porque es el campeón, y Diego Aguirre, mira, vamos a escuchar lo que dijo Diego Aguirre, hoy que se hace la presentación de, se hace la presentación de, del campeón de campeones, junto con Diego Coca, vieron conferencias de prensa, pero llama mucho la atención, para mí, no digo que diga excusas, pero eso de decir, no es normal empezar, un torneo, o sea, no es normal que yo arranque mi trabajo, con una final, señor Aguirre, con todo respeto, porque se sabía dónde venía, fue que no sabía, que se le iba a jugar, vamos a escucharlo Bob, y sobre esto, vamos a ver este, qué opinas sobre esta situación, vamos a escucharlo. respecto al partido, a ver, es un poco atípico, comenzar un trabajo, con una final, debería ser, al final, debería ser al final, pero, con un equipo, con partido, con un equipo, con, 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 conocimiento, entre los jugadores, y entrenador, pero, bueno, se da, se da esta, situación particular, en la que nosotros, este, vamos a guardar esa final, para ganarla, presión, sí, siempre, si te hacen un equipo grande, este, no, no conozco, otra forma de, de sentir, que no haya presión, cuando hay, cuando hay un partido, y más, este, si es un partido, este, que, 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 que es una final, hemos trabajado mucho, hemos, con, con algunas dificultades, tal vez, porque, no hemos podido contar, con todo el plantel, entonces, este, si, me siento, bien, me siento cómodo, me siento con una muy buena, respuesta de los jugadores, pero, obviamente, precisamos tiempo, y partidos, como para poder, decir, que estoy adaptado, un, muy lindo desafío, enfrentar al, al campeón, y, bueno, que sea oficial, eh, le da, más, importancia, lo hace, un partido real, un partido por una copa, entonces, tenemos que prepararnos, para, para hacer nuestro mejor partido, para intentar ganar. Yo puedo entender, Bob, yo puedo entender, que, que tenga presión, yo puedo entender, que, que, que el equipo no está, pero no puede salir a decir, como una primera excusa, de que, a ver, mañana, cómo nos va, con el, con el Atlas, y perdemos, pues, es que no tengo un equipo completo, perdón, es Cruz Azul, y tú sabías a dónde llegabas, esa es la gran verdad. Bueno, es una verdad también, lo que está diciendo, eh, tiene un poco, ya trabajando, nadie dijo eso, no conoce, al grupo, eh, se han hecho, algunas mínimas, a modificaciones, al Drete, que ya no está, por ejemplo, no, que son mínimas, modificaciones, pero, estoy completamente de acuerdo, tú sabías, a lo que le atorabas, cuando, actualmente, llegaste a Cruz Azul, así como te ofrecieron, un buen baro, pues, de la misma manera, tienes que responder, porque no, ha de haber venido, por tres pesos, tampoco, entiendo, que en México, no se le conoce mucho, pero, en contactos con gente, que tiene nexos, con el balompié, en su país, se habla, de que es un técnico exitoso, que es un técnico exigente, que sabe manejar, bien, al grupo, y que se espera, que pueda tener buenos resultados, amén de eso, insisto, estoy de acuerdo contigo, ya sabes, a lo que te metías, así es que, no vengas con excusas, es cierto eso, que apenas has tomado el grupo, que no es normal, que empieces con un campeonato, pero seguro, cuando te contrataron, te dijeron, lo primero que vamos a jugar, además de alguna pretemporada, es la Supercopa, ¿no? de campeones, así que, pues, ahí está. Para mí, abre el paraguas, antes de que empiece a llover, la verdad, o sea, la verdad, no sé si sea, o no sé si le quieren meter presión, al Atlas, a Coca que estaba a su lado, diciéndole, güey, pues, que tú tienes que salir, tú eres el campeón, tú eres el gran favorito, y sí, el Atlas, aunque no lo dijera Aguirre, el Atlas es el gran favorito, para ganar el partido de mañana. Pero Coca no se queja tampoco, de que te han tenido poco tiempo, para entrenar, porque llegaron a la última instancia. Cuando empezó el programa, él dijo, aquí nosotros venimos a ganar, venimos a competir, así debe de ser, yo puedo entender que Aguirre, le pese, o esté, con la duda, porque, pues, no ha tenido plantel completo, no han traído, no han llegado los refuerzos, pero es Cruz Azul, tiene plantel, Cruz Azul no es Mazatlán, con todo respeto, no es el Necaxa, no, no, no es el Juárez, es Cruz Azul. imagínate, yo creo que la declaración, fue muy sincera, pero, como dices tú, abriendo el paraguas, antes de que empiece a llover, más bien, yo creo que la declaración, tendría que haber sido, en el sentido, de que tengo muy poco tiempo, trabajando, apenas voy conociendo al grupo, pero vamos a salir, a dar lo mejor, ¿no? a buscar el título, porque es Cruz Azul, y siempre tenemos que buscar por un título, aunque sean palabras, que hemos escuchado muchas ocasiones, pero, pues, no ponerse del otro lado, de apellido, para la crítica, porque después, si pierde el partido, va a decir, bueno, es que yo lo advertí, ah, bueno, pues, entonces, no vamos a esperar nada, ¿no? Y así vamos a estar semana con semana, diciendo, es que no me llegó mi delantero, es que no ha llegado, no, no puedes dar excusas, y menos por ese tamaño, menos por lo que representa, o sea, yo sigo insistiendo, Cruz Azul, vive otra vez los momentos, que ha vivido, antes del título, lo de siempre, problemas de directivos, problemas de refuerzos, técnicos incontentos, Juan Reynoso, yo no sé, si no le pagan, mete una querella, con la federación, Cruz Azul, no puede jugar el primer partido, ¿eh? Sí, claro. O sea, le tienen que pagar, y hasta aprovechando también, Juan Reynoso, si te deben dinero, que te lo paguen completo, que es lo que está exigiendo, Juan Reynoso, porque esto ya le faltaba, un año de contrato. No, pues, como debe ser, ¿no? Pero, como debe ser de la directiva, no como debe ser el técnico, el técnico no tiene por qué estar metiendo, este, que ellas nada, sabes que tú ya me liquidaste, no me quieres en tu equipo, págame lo que me debes, habrá técnicos que digan, yo no trabajo, o sea, si no trabajo, pues no me pagues, pero hay otros que sí tienen todo el derecho, los dos tienen la misma oportunidad. Claro, sí, pero a lo que me quiero referir es que, Juan Reynoso, si está pidiendo que le pague, pues es porque tiene derecho, por eso digo, como debe ser, sí, como debe ser, o que ya me liquidaste, ay, si todavía de que me corres, porque prácticamente lo corrieron, le dieron una patada en el trasero. Lo corrieron, con el torneo empezado, Ya estaba amenazado, él ya sabía que si no era campeón, bye, afuera. No, y eso era como que una excusa, ¿no? Claro. Como que una excusa, simplemente, porque ellos ya no lo querían, ya está, ya está encantado, ya desde que hubo cambio en puestos importantes en la directiva, ya se sabía que Juan no iba a continuar, y con él se iba a ir algún otro jugador, como fue el caso de Pablito Aguilar, que era de lo más constante, de lo más regular, de lo mejor que tenía este equipo, que tiene muy buenos jugadores, muchos y muy buenos. Así es, sí, ya delante, termino, termina. No, 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 es que ya se sabía, y terminó por darle una patada en el trasero, así, así despidieron a la técnico, que rompió con la malaria de ti. Ve nada más, ve esas vulgaridades, ve esas vulgaridades, ve esas vulgaridades de Aldo, ve nada más, ve nada más, ve nada más, ve nada más, y mira, y se sigue, y se sigue, mejor que se vio de conectar, sí, 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 sí. Mira, ahí está lo que estaban platicando, si viene a seis meses de contrato con Cruz Azul, híjole, de veras, está complicado, está complicado mi Bob, y dentro de las noticias también que se dieron el día de hoy, pues también está lo de Carlos Vela, que acaba de renovar por dos años más con el LFC, y bueno, tendrá como compañero a Gareth Bale, si todo llega a buen puerto, Gareth Bale jugará en la MLS, junto con Giorgio Pelini, que ya está, ya firmó con este equipo, y bueno, pues el mexicano que tanto lo deseaban en México, a ver cuánto cuesta y todo, que no lo pueden traer porque cobra ocho millones de dólares al año, ¿a quién le va a pagar eso? No, pues no, es un jugador franquicia, ¿no? También, además, él en la MLS se lo ha ganado. Tiene el básquet, da los Lakers, sacando los partidos, va a ver a los Lakers, a los Clippers. Ah, él está feliz, viviendo en Estados Unidos, en una ciudad, pues aparentemente tranquila, porque ya sabemos que también se dan problemas de seguridad, en varios puntos en los Estados Unidos, y que no tiene nada que ver con el deporte, pero bueno, se han presentado en varias ciudades, y que, bueno, pues esperemos que esta área, bueno, que en ningún lado suceda, pero tampoco esta área californiana, ganando bien, lo que se ha ganado él, en la cancha, ha sido un jugador símbolo, recordemos esa. Él es feliz, él es feliz. Claro, claro, y es como mejor rinde, él lo ha dicho, yo estoy en el fútbol, pues, porque disfruto, aparte, pues, es su trabajo, ¿no? pero no me gusta, tiene todo el derecho, pues, soy muy bueno en lo que hago, cobro por lo que hago, y si aquí me lo pagan, o sea, soy feliz cobrando, aunque no me guste lo que hago, es raro, pero es la verdad. Sí, 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 dicen, no es lo que más me gusta hacer, pero, pues, soy bueno y me pagan bien, pues, día que, ¿no? Qué bueno, qué bueno que puede hacerlo, Kielini, pues, ya es un jugador, es de talla internacional, sin duda, aunque ya, pues, hacia la parte final de su carrera, Gareth Bale, que, recordemos, no tenía tampoco ya mucho rodaje con el Madrid, prácticamente se la pasaba en la banca, pero, que sin duda, también es un excelente futbolista. Vamos a ver si llega a jugar, a jugar fútbol, a jugar gol. Otro, otro que tampoco le gusta el fútbol, él es, él, por él podría haber sido profesional en el, en el gol, y bueno, en Estados Unidos, en muchos campos, o sea, tiene todo, tiene todo. A ver si con la nueva liga que hay de gol, de, en el terreno internacional, que está llevándose a muchos jugadores del PGA, pues, se anima, ¿no? En una de esas. En una de esas. En una de esas. son gente que juega golf y juegan a buen nivel, no solamente, por distracción, aparte, los premios son bastante jugosos, pero bueno, mientras le dé para seguir jugando con su selección, también, que es donde más luce, por supuesto, es uno de los jugadores vitales, también con la selección de Gales, y que ahora, pues, para una liga que tiene menor compromiso, pues, puede lucir también, ¿no? Y se van a pagar bien. Sí, además con la calidad que tiene, sin duda que puede lucir, nada más que se ponga a entrenar, que se conserve. Y fíjate, bien, bajita la mano, la MLS, sí, ahí le está dando en la torre a la liga MXC, o sea, sí le está dando en la torre por los sueldos, por el nivel de vida, por todo lo que tienen alrededor, porque si México tuviera, oye, fíjate, y es normal, fíjate, ahorita no hay liga de fútbol, no ha empezado el torneo, y la gente no, tú pones la tele y no hay nada. Exactamente. Si tú fueras norteamericano, vivieras en Estados Unidos, oye, se acabó el básquet, sí, pero está el base, oye, ya se acabó el base, sí, pero ya empezó la MLS, oye, que la MLS va a la MXC, y ya va a empezar la NPL, o sea, tienen tantas cosas para distraerse, y aquí nosotros no son incapaces de crear ligas de básquet, de americano, que no son las... Si hay actividades, si hay actividades, lo que pasa es que no se les da... No se les da... No tienen tanto recorrido, por ejemplo, en CBS Deportes se está transmitiendo las semifinales de Siba Copa, que no es una liga que tenga todavía tanto arraigo, pero que es importante para la zona del Pacífico, y que tiene equipos también de mucha calidad, ahorita está terminando, por ejemplo, la Liga AVE, de la Asociación de Baloncesto Estudiantil, Los Ocho Grandes, que también es el semillero de todos los que nutren a lo que es Siba Copa, y lo que va a ser la Liga Nacional de Baloncesto, y lo que va a ser por consiguientes representaciones nacionales, que por cierto... Falta más consumo nacional, o sea, lo que me refiero es que el consumo nacional... falta más consumo. Falta más consumo nacional. Está el bingol, la Liga Mexicana. Claro, o sea, pero... Que ya no tiene el impacto de antes. Exacto, eso es a lo que me refiero, o sea, no tiene esa fuerza para que la gente diga, bueno, no hay fútbol, voy a ver el béis, voy a ver el básquet, o sea, esa parte yo me refiero, y en Estados Unidos es totalmente diferente, o sea, todos los deportes son prácticamente profesionales, todos los deportes en Estados Unidos, y tienen su arraigo, y así como su arraigo, vamos a pasar al tema de Laure Canelo Álvarez, que ya empezó la gira, la gira de la pelea, que no quería hacer, pero está obligado a hacerla, porque perdió, y ¿sabes qué? A mí lo que más me llamó la atención el día de ayer, no es tanto lo que le haya dicho a Gold Offlin, que ahorita lo vamos a escuchar, sino, siempre Canelo cuando hace una gira de presentación, siempre está contento, saluda a sus fans, siempre está con la... Ayer no, ayer estaba todo el tiempo, estaba enojado, estaba muy molesto, yo no sé si es porque, por lo que le sucedió, por haber perdido con Vivol, tiene que tomar esta pelea, porque no va a subir a la otra categoría, ya le dijo Vivol, porque si quiere, su peso otra vez, y él no se va a bajar, y Canelo se acabó a todos, y le queda a este Genérico Locking, vamos a ver lo que dijo primero, y después vamos a analizar, no sé tú cómo lo viste mi querido Bob, pero vamos a escuchar primero a Canelo. Vamos a escuchar. Es personal para mí, y this is the way I am, I'm not pretending to be a other person, or say things in media, o in other... place, and come here, and pretend, ah, I don't say anything, I don't want to say anything, no, it's personal for me, because he talk, a lot of things, and you know guys, that's why it's personal, it's two different people, he pretend to be a nice guy, but aquí, he's no, he's an asshole, that's what he is, he pretend to be a nice guy, and, oh yes, I'm just looking for the fam, happy, and then in another place, he talk a lot of shit, that's, it is what it is, just be a man, and say what you say, that's what I think, in that fight, that's what I think, the same way, saying, and that's it, we change hands, but after that, he started talking, so, it doesn't make sense, but it is what it is, I'm just glad to be here, and I can't wait. you say, it's an idiot, and he says, many. Yeah, it's a grosser, grosser. Grosserías. Pensándolo bien. And mira que, uno se los puede decir, estamos en un foro, donde sí podemos, pero, hay veces que hay grosserías, que valen la pena, cuando están bien connotadas, cuando hay una buena razón, pero en este caso, le dijo idiota, y le dijo, shit, que le dijo, que era literal una mierda, ¿no? Sí, yo no entiendo, por qué tiene que calentar de esta manera, el Saúl y Canelo Álvarez, este combate, no lo entiendo no lo entiendo, pero yo si estaba muy molesto ayer estas son imágenes de él ayer en la conferencia, serio como no habla inglés, no lo entiende pues también lo sabe oye, me quedé pensando ahorita no será que tenga por ahí la tenebra de que no vaya a vender lo mismo de que en anteriores pleitos, que sus créditos hayan bajado después de perder contra Vibol y que en ese sentido el pago por evento que también le deja mucho al momento de contar las cifras en ceros de las ganancias pueda bajar por haber perdido ese pleito, no será que por ahí tome este tipo de actitudes para, como dices, tratar de vender más la pelea, que digan ay güey, mira al Canelo cómo se está poniendo todo lo que le dijo porque aquel ni se inmutó ni se inmutó, habla lo que quieras, si tú tú crees que yo te critico y que me dedico a criticarte pues tú puedes pensar lo que quieras yo por mí no pasa nada no tengo bronca contigo y eso le comentó mira y siempre y siempre el Canelo mira por eso dicen que a veces eres a veces tus propias palabras te pueden perjudicar él dijo yo ya le regalé 24 rounds yo ya no lo necesito yo ya no busco la pregunta es por qué otra vez lo volvió a buscar habiendo otros peleadores yo sigo insistiendo en que el Canelo puede agarrar a cualquier uno que va subiendo y pelear con él no sé si Chávez Chávez no llegó a 104 peleas 110 peleas porque se peleó con 110 grandes boxeadores por el amor de Dios no, no también el Canelo tendría que buscar no estoy diciendo bulto pero un peleador que es una capacidad un poquito menor que él para agarrar ritmo agarrar confianza practicar cosas que dejaste de hacer también se vale en el boxeo es que no hay 50 peleadores de nivel no, no, no de ninguna manera van a pelear super medianos según entiendo porque estaba viendo ya estas previas poniendo en juego los cinturones que lo hacen el campeón monarca imbatible discutido al Canelo Álvarez pero esto habla también de que Golovkin pues tiene que subir ¿no? tiene que subir y ahora vamos a ver si esto le afecta finalmente porque finalmente Canelo pues ya ha estado más metido en esa división ha tenido varios pleitos incluso pues asaltó alguna superior como este pleito contra B-Ball del cual ya pero ve la cara está enojado no sé Canelo feliz de toda la vida es que bueno pero suele ser así pero a mí me llama la atención siempre sube sonriendo con el público levanta la mano dice aquí estoy aquí mira mi México yo ayer no lo vi así el Canelo yo ayer lo vi como diciendo bueno me toca pelear con él forzado yo creo que ni quería pelear con él pero a ver si resulta una pelea digo Golovkin ya es más grande todavía hay que pensar claro ya anda sobre los 40 años hay que pensar en dos cosas una Canelo dice le manda la oferta decirle te voy a noquear para ya no dejar dudas porque recordemos que los dos pleitos anteriores en 2017 y 18 en la misma arena de Chimovil el primero fue un empate que dejó dudas porque muchos pensaron que había ganado Golovkin el segundo fue una decisión mayoritaria que también se pensó que pudo ser para el otro lado para el lado de Golovkin entonces dije ya no voy a dejar huella ahora mi pregunta es a ti por ejemplo que eres muy analista muy crítico si Canelo le gana y le gana con autoridad a Golovkin esto es que lo noquee aunque sea no lo sea borrado le van a decir que agarró un viejo normal a ver le van a decir que agarró un viejo o va a recuperar sus bonos o tendría que noquear rápido y ser contundente para recuperar sus bonos yo siempre te lo he dicho a él le falta esa pelea que le pueda decir a todos a todos sus detractores a todos o los que no todavía dicen que no lo ven con ese nivel de Chávez ese nivel de Quimito López de Sal Sánchez le falta una pelea y puede ser esta pero le falta ganar bien o sea me refiero a ganar bien es noquearlo una exhibición que muestre todo lo que ha aprendido a lo largo de más de 15 años de Pujilista eso es lo que debe hacer el Canelo eso es lo que yo le pido yo creo que también se lo han de pedir pero como vuelvo a decir el que está arriba en el ring es él y él sabrá medir sus tiempos sabrá medir todo o sea no es tan fácil o sea desde lejos uno dice pégale enciérralo ahora abajo ahora arriba arriba de ser más complicado porque a veces te das cuenta que no así le pasó con Bivol quiso pero no pudo yo creo que con Golovkin si va a encontrar un peleador con más años ya no tanta ya no tanta velocidad o puede tener velocidad pero a lo mejor ya no puede tener resistencia habrá a ver cómo llega llega Gennari Golovkin a ver cómo llega la pelea aunque haya sostenido ya pleitos arriba de su división de los medianos que es la natural en él de cualquier manera esto es un cándicap favorable para el Canelo pero yo quiero pensar que solamente podrías valorar también y mira de lo que estoy diciendo porque Golovkin es un extraordinario boxeador de lo mejor que hay en la actualidad no el mejor Libra por Libra pero sí de lo mejor que hay entonces para que fuese valorado a mi modo de ver este pleito tendría que Golovkin verse como la fiera que suele ser arriba del cuadrilátero porque en las ocasiones anteriores también pues le tuvo respeto al Canelo no fue esa máquina de tirar golpes con la cual se consagró en el mundo y que volteó las miradas hacia él entonces tendría que ser esa fiera que en muchas ocasiones vimos enfrentar así al Canelo y que Canelo ante un hombre con esa calidad lo pueda dominar y le pueda ganar incluso lo pueda noquear entonces sí creo que esa crítica o mucha que ha sido contraria a él pues se puede tomarle ya más sesgo de respeto que tiene muchos seguidores claro que sí ha mejorado muchísimo incluso de aquellos pleitos los primeros que sostuvo hace cuatro años que no se mide fue en 2018 el segundo pleito pues ha mejorado mucho Canelo también técnicamente y esto seguramente lo va a evidenciar en el siguiente pleito pero necesita necesita domar a una fiera y ser contundente con esa fiera para que esos detractores pues igual ya ya volteen la bandera ¿no? sí y ojalá y ojalá y ojalá lo pueda lograr está lloviendo en la Ciudad de México está fuerte está lloviendo bravo mira hasta acá se escuchó este llegó para acá está bravo el aguacero aquí en la Ciudad de México y bueno regresando con lo de Canelo yo sigo diciendo lo mismo para mí es un gran boxeador es un muchacho que tiene todo responsable pero le falta esa pelea que lo consagre a ese nivel y puede ser esta o sea no importa que sea con Golotkin es que también yo sigo insistiendo que hay más boxeadores pero no les quiere dar oportunidad o su esquina o su esquina misma le dice también hay que protegerlo dice este es mejor o sea y nos podemos referir a muchos que no creían en un boxeador y de repente se convirtió en campeón del mundo porque el que era campeón pensó que era un rival fácil y acaba convirtiéndose en su en su némesis ¿no? en su bestia negra y yo creo que en la esquina de Canelo también están pensando en eso o sea también Canelo ya no tiene 25 años no, no pero también pero también está en la flor de la vida o sea 30 años es buena edad para el boxeador todavía claro, claro no ha sido golpeado mucho no, estaba pensando ahorita en esto que estabas mencionando y también apuntarle Canelo dijo ya que después de este peto contra Golovkin pensando en ganarlo por supuesto quiere la revancha con Vibol y que bueno pues eso sería también si va una revancha con Vibol y le gana a Vibol en el peso de Vibol en lo cual está tiene su grado de dificultad como todas las peleas pues igual y se ponen los cuernos de la luna de nueva cuenta si así es mi querido y bueno vamos a pasar a lo último porque si es importante y es que el abridor comunicado de los astros de Houston Christian Javier pues simplemente en combinación con nuestros dos compañeros hace un juego sin hit ante los Yankees de Nueva York si lanzó siete entradas solamente admitiendo un imparable con no recuerdo los datos exactamente 12-13 ponches a lo largo de esa trayectoria después tuvo tareas de relevo para el octavo capítulo el limpio y el cerrador también que alcanzó su décimo quinto salvamento de la campaña un juego de no hit de no de no hit ¿verdad? sí, sí porque yo dije no, pues estoy diciendo una barbaridad es un juego de no hit exacto o sea, sí se empezaron algunos jugadores pero al final no hubo ningún hit o sea, fueron por bases por bolas pero los Yankees no le pudieron conectar nada sí, sin quien ni carreras o sí hubo carreras fue 3-0 3-0 sí, sin quien ni carreras la lechada contra los Yankees que con eso le están dando la vuelta también a la pizarra contra el equipo que tiene la mejor marca hasta el momento en las grandes ligas los mulos de Manhattan que iniciaron según recuerdo en este recuento ganando la serie y ahora los atos están 2-1 todavía faltando un cuarto juego para definir esta serie así es mi querido Bob esto es algo que se ha ido hasta el momento en el mundo del deporte este hay cosas que con la lluvia y todos todos por todos lados así es mi querido Bob no sé, ¿algo que quieras agregar? pues únicamente estar pendientes de lo que suceda mañana en este Atlas contra Cruz Azul por la Supercopa de Campeones voy a atrás el Atlas voy a atrás con dos títulos pues ya de hecho es el monarca el campeón de campeones pero van pues a no dejar pasar la fecha para las dolariza que va a entrar también con este compromiso seguir alimentando el mercado americano más que el mexicano veremos que tanto le puede dar a Cruz Azul y a este Diego Aguirre pues la nueva cara la nueva mano del técnico a ver qué cartas se presenta ante un equipo muchísimo más hecho como el de Diego Coca que pues sí yo creo que hay que verlo con la forma como está trabajando este hombre con mucha seriedad para pensar en un tricampeonato que sería único en la historia del balopía va a partir el torneo sin ser favorito el Atlas sí porque mejor ya sabrán cómo jugar al Atlas también es que al Atlas no es complicado en el sentido de ver a qué juega ya sabemos a qué juega el Atlas el problema es gánale al Atlas gánale al Atlas gánale al Atlas esa es la gran situación con lo aplicado que es el equipo con hay una hay una palabra que que se maneja mucho dentro del balopía y es precisamente esa el aplicarse en el terreno de juego y eso lo tiene muchísimo los roquinegros del Atlas que es lo que les da victoria nosotros como periodistas ya la tachamos porque muchas veces los futbolistas dicen es que nos faltó aplicación en la cancha ay por dios toda la vida dicen eso y lo que sí arrancó fue la liga de expansión ayer ganaron los mineros los mineros de Zacatecas ayer obtienen el triunfo de Tlaxcala uno por cero y hoy hay partidos hoy se presenta al lado de qué exactamente exactamente la UDG tendrá actividad los Black Lions dentro de esta jornada estaba buscando aquí el rival no sé si lo tengas a la mano ya te lo digo aquí lo tenía lo que sí es que vamos a ver al Potro sí exactamente mira aquí lo tengo ya Mineros le ganó 1-0 a Celaya este equipo de la UDG va contra Lebrijes a Lebrijes sí el Tepa contra Dorados Venados frente a la Corre Pumas los mineros le ganan a Celaya yo dije Tlaxcala perdón le ganó a Celaya uno por cero sí a ver Pumas este logo ya me lo cambiaron es contra Cancún Cancún después viene el Tapatío va contra Durango Tlaxcala contra Cimarrones los Rayados Expansión contra el Morelia y el Atlante hace su debut el jueves contra el nuevo equipo de la Liga de Expansión La Paz bueno pues a ver qué tal los reciben los de Mario García también a este conjunto y lo que yo estaba buscando también es para tener más detalles de lo que sucedió en el béisbol que estábamos comentando pero bueno ya la línea general de lo que ha sucedido hoy en este duelo entre los Yankees y los Astros de Houston pues ahí está marcada ¿no? con ese juego sin hit en mi carrera en el partido y y ya están ofreciendo por Bruno Valdés también allá en Asia Al y Lal el equipo que está marcando esa pauta ya encontré los datos de esto de los Astros contra contra los Yankees es el catorciavo la catorciava vez que un pitcher de bueno que la catorciava vez que los Astros de Houston consiguen un sin hit es la primera vez que se lo hacen a los Yankees si Cristian Javier como ya lo mencionabas el lanzador siete entradas solamente una base por bolas trece ponches la tarea que realizó Héctor Neris regresó para cubrir la octava cediendo dos pasaportes y después cerrando para su salvamento número 15 de la campaña que ya les decíamos Ryan Presley con dos ponches así cerró la cuenta y la victoria esta que mencionabas para Cristian Javier el lanzador el abridor de los Astros que tiene ahora 2.73 de carreras limpias en esta temporada así la República Dominicana derecho de la República Dominicana se cuelga esta victoria importante perfectísimo nos vamos pues vámonos vámonos con el placer de compartir con todos ustedes este sabadito si está lloviendo bueno pues tomen las precauciones y van a salir si no tequila mezcal si si pásensela rico en casa está el partido de la liga de expansión o si no pues también disfruten alguna buena peli una serie o la compañía de sus seres queridos Armando Camarena mi hermano te mando un abrazo igualmente mi Bob cuídate mucho muchas gracias a toda la gente ya tranquilo te lo corro tranquilo ya te urge irte ya te urge ya me estaba llevando es que le jalea el cable ah perdona ya me urge irme y ustedes gracias gracias por estar ahí hasta pronto chau 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 chau